Estamos ya en la etapa final de este desafío que es que llegue Karina Río Gallegos a beneficio de nuestro pequeño Benicio y te cuento que ayer, antes de ayer y ayer tuvimos reunión con los chicos del petrolero, con la gente de municipalidad para ultimar detalles en cuanto a los seguros y demás, después también con la gente de bomberos también que nos van a dar una mano, van a tener una dotación completa de bomberos allí con el solo fin de que se pueda brindar seguridad a toda la gente, de que se haga el evento sin ningún problema para nadie y que todos del mismo modo que entraron bien de salud vuelvan a su hogar bien de salud, así que esa es la idea, que se pueda hacer todo en un marco de completa seguridad. Contarte además que nosotros estamos haciendo el día de la fecha que es sábado y el día domingo, 31 ¿no? ¿Es así? 29, 30, bueno sábado y domingo ahora estamos haciendo con mi esposa una promoción, normalmente las entradas de campo valen 300 y esa por ser hoy y domingo se van a vender a 200 y la de platea que vale 200 se va a vender a 150. Así que la idea, bueno, es como te puedo decir conjugar porque como nos decía Claudio Vidal en un principio, el chico de petroleros, ¿no? Él nos decía la idea es por un lado colaborar con Benicio y por el otro lado que la comunidad de Río Gallegos pueda disfrutar de un espectáculo de estas características. Así que bueno, entonces esa es la idea para poder equilibrar esos dos objetivos, ¿no? Bueno, la ilusión seguramente de que todo el público de Río Gallegos pueda acompañar en este evento que, bueno, pocas veces quizás se disfruta de esta manera en un espacio tan grande y cómodo como lo es el Boxing Club. Exacto, sí, bueno, por demás agradecer también la oportunidad de la comisión directiva del Boxing Club que estuvo a nuestra disposición para este evento que es muy, muy importante para nosotros porque con esto nosotros podemos llegar o ponernos cerca de nuestro objetivo que es juntar el dinero para el tratamiento de nuestro hijo. Vos sabés que, te cuento además que el espectáculo 23 músicos trae Carina, que es un número muy importante, ya están alquilados el hotel donde ellos se van a alojar, ya están comprados los pasajes, nos está brindando, si Dios quiere, dentro de poquito un mensaje, Carina, para invitarnos a la comunidad de que participemos de este show que lo hace además con música muy alegre, con un variado de música muy alegre de la cumbia, ¿no? Y vos sabés que mientras nosotros conversábamos con la gente de la comisión directiva del Club Boxing, nos decían cómo es que vamos a poder, nos daba un poco de miedo el tener que brindar la seguridad de este evento. Inmediatamente surgió la policía, surgió bomberos y se puso todo a nuestra disposición. Así que bueno, agradecerles a todos esos entes, a esos lugares que cada uno va a colaborar con esta obra.